Bueno Ricardo, hay ocasiones en donde tomamos las fotos y no siempre el resultado es el que queremos por los colores o por el brillo, ¿eso es algo que podemos ajustar? Por supuesto, nosotros tenemos, cuando esta fotografía ya es una fotografía que ha sido tomada, no estamos viendo la aplicación de la cámara sino la aplicación de la galería, acá entonces tenemos dentro de las opciones una opción que aparece como editar y acá podemos poner diferentes filtros que son filtros de colores o filtros por ejemplo derrotar, recortar la fotografía, crear por ejemplo también textos, pixelar, hacer como ciertos, cierta clase de post procesamiento con relación a esa fotografía, entonces por ejemplo les voy a mostrar una que me gusta mucho que es trabajar con los colores en donde por defecto nos va a poner una foto blanco y negro y yo puedo pinchar en un punto donde está un color en particular y él trata de representar únicamente ese color entonces por ejemplo deja todo lo demás en blanco y negro y solamente el color que nosotros seleccionamos, eso ayuda a destacar un color dentro de la fotografía exactamente y yo puedo grabar eso como una nueva fotografía, hay otro que le gusta mucho a la gente y es por ejemplo poner etiquetas o marcas de agua entonces yo puedo seleccionar diferentes etiquetas digamos que puedo hacer por ejemplo a la fotografía divertida y yo puedo jugar aquí un poco con esta fotografía y yo puedo jugar aquí un poco con esta fotografía el tamaño o el sitio donde yo quiero colocar esta clase de etiqueta bueno ricardo yo veo una función con un nombre bastante sugestivo que es pixel art qué quiere decir eso bueno pixel art nos va a permitir hacer unos trazos a mano alzada con diferentes patrones de diferentes tamaños entonces el patrón lo seleccionamos en los iconos de arriba si ustedes pueden ver acá y en la parte de abajo yo puedo entonces seleccionar pixel art tamaño aquí justo pues el tamaño como de la brocha con que voy a dibujar y aquí empiezo a hacer dibujos como para darle cierto patrón al dispositivo entonces acá tenemos un vasito blanco una maceta blanca entonces yo puedo ir dibujando esto para que se vea de cierta manera distinto y si está muy delgadito entonces ya que puedo utilizar un punto más grande para hacer el dibujo mucho más rápido guau está bien interesante guau está bien interesante